La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero retoma actividades académicas desde el pasado lunes 31 de enero. Asimismo, las actividades administrativas ya se están realizando con normalidad en su modalidad presencial y de manera escalonada. La universidad demuestra con hechos un regreso a clase seguro y de forma organizada, responsable y siguiendo las medidas de salud. Con alegría, la comunidad universitaria sigue su camino hacia el desarrollo profesional. Con la responsabilidad de hacer de este regreso un retorno seguro, 84 jefes de grupo en representación del estudiantado UPEFIM llevaron a cabo una reunión virtual con autoridades educativas y el Departamento de Servicios Médicos donde se les compartió información relevante para brindar seguridad sanitaria en las instalaciones de la universidad. Asimismo, la UPEFIM abre sus puertas a jóvenes con sueños por cumplir y metas profesionales por alcanzar con aspiraciones y deseos de ser exitosos y exitosas. Por tal motivo, informa a las y los interesados para que conozcan la nueva convocatoria de admisión 2022. Ahora te toca a ti, crea tu futuro, elige UPEFIM. Tramita tu ficha ya en la página de internet www.fichas.upfim.edu.mx Oscar Resendis para Mezquital al Día www.fichas.com.br La UPA 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 Gracias.